Realmente este es un trabajo muy pero muy importante de investigación, de mucho tiempo. Esto lleva mucho tiempo de trabajo, de relevar, de llamar, de encontrar, de dar con la persona, de saber si el dato que tenían era el dato cierto. Entonces tiene un valor realmente muy pero muy fuerte, digamos, a la hora de dar servicios. Nosotros le tenemos que dar los mejores servicios a la gente que nos visita, le tenemos que atender de la mejor manera, le tenemos que dar soluciones. Es un desafío que nos pusimos en los centros de informe de darle soluciones a la gente que viene y que pregunta por el destino de misión. Y en esto, bueno, era una posibilidad, una posibilidad que la veíamos ya hace un tiempo y en este verano va a ser una oportunidad, una oportunidad para que los misioneros, para que los visitantes que están llegando a la provincia recorran otros puntos, se encuentren con nuevos lugares. El concepto de la escapada que lo venimos trabajando desde el 11 de diciembre del 2015. Exactamente. Que creo que está dando sus frutos, está dando su resultado. Y esta es una... se suma, digamos, a la oferta, ¿no? Se suma a la oferta turística de la provincia. Va a estar en el... como lo decía él, va a estar en la web del Ministerio. Y también más adelante vamos a subir a la app, a la app que tiene el Ministerio de Turismo, para que ustedes puedan ahí entrar, bajar y bueno, y descargar, digamos, esta aplicación. Así que esto lo queríamos lanzar ahora durante la temporada de verano, ya arrancando la segunda quincena, que arrancó hoy. Pero en realidad queda para que lo puedan visitar, digamos, hay camping y balneario que están abiertos los 365 días del año. En el caso del Tabahí y otros más. Digo el Tabahí porque viene ahora la gesta del turista. Pero, bueno, era una forma más también de poder darle información. Así que les pedimos de que lo repliquen, de que lo levanten a sus medios. Porque es importante para que la gente se entere a dónde puede ir también este fin de semana. Y a partir de ahí, bueno, todos los que vengan durante estas vacaciones de verano, son camping y balneario, como decía él. Un dato también a destacar. Digo porque hay gente que dice, no, no está mi camping ahí, no está mi balneario. Y hay que venir, hay que registrarse aquí en el Ministerio. Hay que cumplimentar con los papeles necesarios, digamos. Tener también la habilitación municipal. Bueno, hay que cumplir, digamos, ciertos requisitos para lo que digo, porque por ahí hay muchos que no están en esta primera etapa, ¿no? Son 152. Son 152. Así que, bueno, es una primera versión. La idea es seguir sumando. Arribos a la provincia de Misiones, más de 103.000. También es un número importante. De los cuales, de esos arribos, hay que destacar, cerca del 35% son aquellos que se alojan en casa de amigos o familiares. Y el nivel de pernocte estamos por arriba de los 358.000. Lo cual también nos da, digamos, una variable, la verdad que positiva, para estos primeros 15 días del año 2019. En cuanto al nivel de gasto turístico, nosotros ya hace un tiempo venimos hablando, cada vez que nos juntamos, si ustedes me preguntan el tema de cómo viene el gasto turístico, me termino con Alejandro, porque si me preguntan. Estamos en más o menos 900 pesos, era el promedio. Hemos subido un poquitito más, estamos en 1.011. Así que, bueno, es el promedio más o menos, o sea, mil y pico, es el promedio de gasto turístico por persona, por día. Lo que deja un impacto económico en la provincia de cerca de 330 millones y algo. 331, 601, 726 y así todo, porque después me retan los estadísticos. Te pasamos todo el número y al final voy a decir pico y me quedamos. Pero bueno, 331, 601, 726 es el número de gasto turístico. Y un dato que, primero voy a decir el desglose que está ahí, el desglose de Iguazú, Chetipico, Posada. Iguazú es un dato importante con respecto al 2018. En el año 2018, ayer, o sea, el 15 de enero del 2018, se cerró en 90.504 visitantes del Parque Nacional Iguazú. Y en lo que va del 2019 estamos en 90.871. O sea, estamos hablando de por encima de los 350 personas más que asistieron al parque. Después, bueno, Posadas, 56%, San Ignacio, bueno, ahí ustedes están viendo los números. Iguazú, hay establecimientos que llegaron al 90% en la primera semana. Y después me voy a detener con una cosita de Iguazú nada más para destacarlo y para dejar en claro algunos puntos. Y en cuanto a las estadías, o sea, a la cantidad de noches que se alojan los turistas en la provincia. Nosotros cuando arrancamos estábamos en 3,7, 4. Ahora estamos ya lo que fue temporada de verano 2018, temporada de verano, temporada de invierno 2018. Y lo que está haciendo ahora la temporada de verano 2019, estamos en 5,2. O sea, estamos subiendo el nivel de Pernod. Inclusive, estamos encontrando algunos destinos de 7 o 9 noches. O sea, gente que reserva por 7 o 9 noches. Por ahí no son todos, ¿no es cierto? Pero ya empieza a darse esta tendencia del destino vacacional. La verdad que un trabajo que resultó bastante ardo por los lugares, los municipios, por lo que implicaba un relevamiento integral de lo que significa institucionalmente hacer esta presentación. Pero bueno, ahí estamos en esta primera parte. Ahí esta primera parte porque seguramente le vamos a ir mejorando cualitativamente con otro número de variables. Hoy por hoy estamos hablando de una guía a la que la hemos dividido en tres corredores para ordenarla un poco. Los corredores de lo que es el Paraná, el río Paraná, de las sierras centrales y del río Uruguay. Era como para darle un primer orden y por supuesto después está cada establecimiento por municipio. Estamos hablando de 152 establecimientos que hemos registrado bajo esta modalidad, bajo esta guía. 152 establecimientos que corresponden a 45 municipios de la provincia de Misiones, de los cuales 30 aproximadamente son establecimientos municipales, que es un número importante. y en esta primera guía que hay que decirla es una guía digital. A partir ya en un rato más se la va a poder descargar desde la web del Ministerio de Turismo. ¿Y qué es lo que va a encontrar la gente? En primer lugar, lo más importante va a encontrar los distintos establecimientos que corresponden, como decía, a estos 47 municipios y en principio van a ser las principales variables de ubicación, dirección, si tienen mail, si tienen teléfono. Y después, el tipo de equipamiento de agua, si corresponde que son piscinas, si es un arroyo, es un río, es una bileta con agua natural, si es un salto, ¿sí? Y después, por supuesto, si aceptan tarjetas, hoy un tema importante, si aceptan tarjetas, si tiene ducha caliente, fría, ¿sí? Claro. Si aceptan mascotas, si se puede acampar, tiene parrillas y si tiene cabañas. Esta es la información que hoy van a encontrar en estos 152 establecimientos que han sido relevados en esta primera instancia.